Si desafortunadamente los acaban de despedir de su trabajo o les avisaron que va a haber recorte personal, no entren en pánico, es momento de ser estratégicos y de ver qué vamos a hacer. Si reciben una liquidación hay que administrarla muy bien, pero independientemente de esa parte hay que comenzar por buscar un nuevo trabajo. Entonces, lo primero que se tiene que revisar es el currículum. Para eso les dejo aquí algunas páginas que pueden revisar de lugares en donde podrán hacer currículums bastante atractivos, originales, creativos y sobre todo bien organizados. Recomendaciones para que esta información sea lo más útil posible. No hay que hacer currículums que sean eternos. Mientras más corto mejor. Si utilizan una fotografía que esta se vea profesional, amigable, creativa, seria, dependiendo del trabajo que estén buscando, no hay que por favor, no hay que poner faltas de ortografía. Ese es un tema que sucede con gran frecuencia. Y en el siguiente paso, una vez que ya tienen bien chulo su currículum, es ver dónde lo van a poner. No se trata de andarlo repartiendo por todos lados como si fueran volantes, porque así solo estamos perdiendo el tiempo y no hay una estrategia definida. Entonces, hay que ver en qué páginas nos conviene subirlo. Puede estar en OCC Mundial, puede estar en Computrabajo, puede estar en Indeed, en Boomerang. Y es muy importante también que tengan LinkedIn, porque de esta manera, mientras más contactos tengan con afinidades a su área profesional, las posibilidades de que puedan volverse a colocar en el mercado laboral van a ser mayores. Ahora, quienes tuvieron la suerte de recibir una liquidación justa, que esto debería ser equivalente a tres meses de su sueldo. En algunos casos también hay quienes dan 20 días más por cada año trabajado, y algunas otras particularidades dependiendo de cada empresa. Si ustedes hoy tienen esa liquidación, ¿qué es lo que deben de hacer con ella para aprovecharla? Lo primerito, agarren ese dinero. Se sientan y comienzan a revisar cuáles son los compromisos financieros que traen en puerta. Si iba a haber vacaciones, si tenían planeado una fiesta de cumpleaños, hay que revisar todo eso y ver qué es lo que tienen que hacer, que no hay vuelta de hoja y qué cosas se pueden aplazar, porque de momento hay que priorizar los gastos. Otra cosa importante, no hay que dejar de pagar las deudas, eso es básico, hay que checar qué deudas tenemos y hay que seguirlas pagando, porque si nos hacemos de la vista gorda con este tema, luego los intereses moratorios y todo lo que conlleva el no pagar una deuda, nos va a hacer mucho más difícil nuestra vida financiera. Quienes tienen crédito hipotecario, tarjetas de crédito, préstamos personales en algunos casos, incluyen un seguro por desempleo, investiguen cómo funciona y solicítenlo, eso les va a dar también tranquilidad. Si hasta la fecha no llevaban un presupuesto, es momento de hacerlo, créanme, va a ser su mejor amigo en este momento y de aquí al resto de su vida. Revisen todos los gastos habituales que tienen, anoten, los vayan revisando, cuánto se están gastando al mes en pago de servicios, en pago de aplicaciones en el teléfono, cuánto cuesta el pago del celular, del internet, vean la posibilidad de estos servicios algunos y los pueden cambiar por otros servicios de mejor precio. Aprovechen, este es un muy buen momento de hacer todos estos ajustes y recortes a nuestros hábitos de gasto. Otra cosa que pudieran utilizar en estos momentos quienes cotizaban al IMSS o al Issste es la ayuda por desempleo de la Afore. Tendrán que pasar 45 días sin trabajo para que tengan derecho a solicitarla y aquí es importante mencionar que quienes la pidan y sí se las entreguen van a perder semanas de cotización. Entonces, chequen muy bien ese tema, evalúenlo y, en mi opinión, será la última opción que tengan que ver. Si la cosa sí se pone muy difícil, acuérdense, quienes ya tuvieron Afore, pues esa Afore sigue activa y ahí hay dinero. Entonces, pueden solicitar esta ayuda por desempleo. En los comentarios les voy a dejar el link con toda la información sobre cómo se solicita esta ayuda por desempleo. Otra cosa importante que tenemos que revisar cuando recibimos la liquidación es si conviene o no poner un negocio. Hay quienes lo hacen y les ha ido muy bien y hay quienes han metido todo el dinero de la liquidación en un negocio y no ha pegado tanto. Entonces, sí puede ser una buena inversión, no hay que meter todo el dinero. Recuerden, hay que apartar y priorizar los gastos básicos de alimentación, de renta, de servicios, porque eso va a ser lo que nos va a permitir tener tranquilidad los próximos meses. Y recuerden, algo muy importante para terminar con este video, una vez que les llegue el dinero de la liquidación, no es momento de despilfarrar, ni de irse de vacaciones, ni de comprarse carro, ni de hacer locuras con ese dinero, porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que encontremos trabajo otra vez. Hay a quienes les va muy bien y en unas semanas encuentran la manera de colocarse nuevamente en el mercado laboral. Hay quienes no lo logran en meses, incluso y tristemente a veces pasan años para que alguien pueda volver a encontrar trabajo. Entonces, hay que cuidar ese dinero, hay que ser muy organizados, hay que darnos un día para aguitarnos, para reflexionar sobre qué queremos hacer ahora que estamos en un escenario completamente nuevo y abierto y a partir de ahí, cuidar perfectamente el dinero que tengamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!